En las lluvias azotan con mucha fuerza, es otra zona histórica sequía. Y como ya vieron, Jackie está en el estudio lista para comentarnos quiénes fueron los más afectados. Jackie, ¿qué tal? Así es, chicas, amigos, y es que cubierta de agua amaneció hoy en la ciudad de Houston por unos torrenciales aguaceros. La lluvia fue tan intensa que en cuestión de horas el nivel del agua era superior al agua que se acumula en ese mes justamente en la ciudad de Houston. Pues esto luego de concluir el año de mayor sequía en la historia del estado, los daños materiales son cuantiosos. Ahora los avisos y alertas más bien se están concentrando al este todavía de Texas. Ustedes hacia el sur de Louisiana en New Orleans tenemos actividad de alta marejada sobre toda la costa del Penhando de la Florida. Fuertes aguaceros, el grueso de esta actividad de baja presión que está generando mucha inestabilidad, bastante nubosidad. Es de gran riesgo para ustedes en Arkansas, el Penhando de la Florida, como les comenté, Oklahoma y también hacia Atlanta. Por aquí podemos observar todavía vientos en ráfagas. Mientras tanto, pues el responsable, los responsables y todos los factores de este mal tiempo es estos sistemas, uno estacionario, este sistema frontal asociado con este centro de baja presión. Así que tenemos suficientes razones para estar experimentando toda esta actividad de fuertes lluvias que se van moviendo hacia el medio atlántico. En norte del país, bastante tranquilo en cuanto a temperaturas, pues no nos ha ido nada mal. Tenemos actividad de nieve y lluvia helada sobre Montana, California, condiciones secas. Pues bien, el patrón del tiempo para el día de mañana, así se mueve todo el sureste, el medio atlántico, hacia Nueva Inglaterra. Ustedes en Upstate Nueva York, en el norte del país, hacia el medio oeste, pudiéramos experimentar hasta 6 pulgadas, acumulación de nieve. Y bueno, la temperatura se ha estado reportando muy agradable en el norte del país, 60 grados. Pero ya eso llegó a su fin. A partir de mañana, estamos hablando de temperaturas que no van a sobrepasar ni tan siquiera los 22 grados en la misma situación para Chicago, que hoy día, hoy justamente tuvo un día espectacular. Así que bueno, y esas temperaturas agradables, no las volvemos a ver por un buen rato. El sur del país con 73 y Los Ángeles con 70 grados y condiciones bastante soleadas para el día de hoy y también mañana. Es todo de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto.